Después de la banqueta se puede tomar fotos mientras aquí no puede eso. ¿Por qué? ¿Quién le dio la orden? ¿Quién? ¿Quién le dio la orden? A la presa. A la presa. ¿La presidenta? Ajá. ¿Y por qué? Porque... Cuando se puso la orden a la orden, pues... Bueno, no le dio la orden. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.